Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Colgados del Aro aquí en Experience Endesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy... ¿Cómo presentaría yo a nuestros personajes de hoy? ¿Cómo haces un equipo? Con un base y un pivot. Bien, vale, perfecto. Pues como ya tenemos dos aleros, necesitamos un base y un pivot, históricos donde los hayan, no es nada más y nada menos que Fernando Romay y yo Llorete. ¿Qué tal? Muy bien. No, no, que estás sudado, tío, que estás sudado ya. ¿Estás sudado yo? Sí. Será guarra. Sí, bueno. Bueno, ¿qué? Ya era hora que vinieses, ¿no? Ya era hora de que te estirases. No, bueno, llevó un año... El año pasado os invité y no quisisteis. Bueno, Joe se ha venido más veces, tú te haces un poco de rogar. ¿Yo? Pero si vivo aquí al lado, primo. ¿Sí? Si estoy a tres cuadras de aquí... Ya está ejerciendo el gallego. ¿De qué vas? Ahora resulta que soy yo el que no quiere ir. Es verdad. No me quiere llamar. Y además, lo que sabe además, es que no es que sea bueno, es que soy barato. Claro, eso sí. No, pero es que es verdad, tienes razón, que ahora cuando has contestado, me ha venido un flashback y tal, y digo, joder, ¿qué me suena y tal? Y claro, del debate. Bueno, ¿cómo estáis? Bien, ¿no? Bien. Razonablemente bien, vamos. Me da un relaxante esto y que te cagas. Tú cuando quieras que hable yo, tú dime yo y tal. Yo, aparte, es verdad. Sí, sí, porque si no es verdad. O sea, todo lo que lance al medio lo va a coger el tiburón, o sea, que... Bueno, bien. Bueno, está en campaña, Joe, del libro. Sí, es verdad, joder, estás en todo. Bueno, y que creo que el otro día te dieron un premio. ¿De qué? No, no es que me sorprenda que te den un premio. Bueno, sí, me sorprendo un poco. Bueno, la ciudad de Larraqueta, que es una instalación magnífica que hay aquí en Madrid, lleva dando premios junto con María de Villota. Sí. Ah, vale, siempre. Bueno, pues, desde hace unos cuantos años ya, además van adquiriendo... ¿Pero y el premio era a qué? A una trayectoria. Sí, a una trayectoria no solamente deportiva, sino humana. Ah, sí. Demostración de valores, coherencia, etcétera, etcétera. Además estuvo muy bien porque vino Corbalán, el mejor base de la historia, ¿no? Y hizo un panegírico fantástico. Bueno, yo creo que no solamente de mi persona, sino de todos los jugadores de aquella generación. O sea que... Fue estupendo, sí, muy bien. Pues mira, ahora que sacas el tema, sabéis que llevamos dos semanas debatiendo sobre los mejores de la historia. Sí, al debate de Romay, si podías jugar en la... Bueno, ese fue anterior, pero bueno, ese ni lo tocamos, ¿no? No, no, no. No te molestó, ¿no? No, no. ¿Tú qué opinas de eso, Fernando? ¿Tú serías decisivo hoy en día en la Liga Endesa? ¿Serías un jugador de la repasión? Sería ahora lo mismo que era antes. Sí, más o menos. Un mal necesario. Como los árbitros. No, pero en el baloncesto hay jugadores que están para esto, para lucir y tal. Y hay jugadores que pueden, que tienen que estar en un equipo. Yo creo que un jugador de las características que tenía yo, pero llevadas a la actualidad, es necesario en cualquier equipo que quiera ser algo. Y cuál es, refrescame la memoria, ¿cuáles eran esas características que dices? Pues, chico... Esto pa' mix, esto pa' mix, ¿no? Esto se edita, ¿no? Ser un poco el Nacho Vidal, tapar todos los agujeros que dejaba esto, hijoputa. No. Por eso. No, no, no. No, 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 que cuál era esa labor. No, fuera broma. Joder, ¿cómo lo vas a jugar? Pues, indudablemente, esto, el ser el jugador ese que parece que es como la salud, que cuando está no se le da importancia, pero cuando falta se le nota mucho. Mucho intangible. Yo es que le he oído a Juanma en un momento dado, que decir que no le da importancia. No, si lo mío era tangible, o sea, lo que era intangible era lo suyo porque no estaba, o sea, si cada vez que decía Juanma, 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 está en el otro lado. Bueno, pero está claro que podría jugar y en la votación, bueno, en la votación o este debate, el mejor base quedaron los finalistas eran Calderón, Chacho y Corbalán, así rápido, no hace falta, ya hemos debatido. Raúl López, Raúl López. Yo creo que Raúl López. No habéis oído bien que la tripleta cuál era, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Pero también Raúl López es un base, no ha habido base en España que se fabricase mejor su canasta que Raúl López. A Mendequero es un defensor agradable, podríamos decirlo, no era de los peores de toda esa tripleta. O sea, tú y yo, acabas de decir que vienes de que te diesen un premio que estuvo hablando Corbalán muy bien de todos nosotros y de nuestra generación y vas de origen a Raúl López. Bueno, yo creo que si hablamos del mejor en cuanto a calidad que ha habido, yo creo que no ha habido en España un base como Raúl López. Y otra cosa es el rendimiento, ¿no? Ahora, Corbalán, Corbalán, Corbalán histerial a la par de Raúl López. Vale, ya habéis dicho a Raúl López y a Lero, que el debate era que quedaron, ¿Epi, Brabender y Navarro? Yo es que le he visto jugar a los tres y es muy difícil elegir. Yo soy muy de Wayne también, quizás porque era un adolescente y le vi muchos partidos, pero Wayne fue máximo anotado en un campeonato del mundo, fue máximo anotado en un europeo, mejoró en un europeo. Y era un jugador además muy resolutivo, tan resolutivo como Navarro, ¿no? Y era un jugador además muy... O sea, que te quedas con buen, ¿no? Yo casi que me quedaría con buen. ¿Y tú, Fer? Yo de esos que abren camino me pone muy mucho. Yo, Wayne Brabender, es un tío que ha abierto camino en... Tú has abierto camino también, ¿eh? Yo he abierto muchas cosas. A ver, os vamos a... Os vamos a... Bueno, joder, habéis traído vuestros libros, tíos, qué bueno. Bueno, Espíritu de Remontada y Altísimo, un viaje... ¿Segunda edición vas ya? Como segunda, no, ya está la tercera, son los que me dieron de la segunda, sí. Ah. Altísimo. ¿Cuánto? ¿Viene el precio o qué? Sí, 27,50 el de yo, 55 euros el mío. Por cuestión de contenido. ¿Cómo es lo que dices? No, pero es verdad que habéis ido a un formato de libro corto, ¿no? No como Corbalán y Cabrera, que se fueron a las 600 páginas. Bueno, es que Corbalán ayer le dijeron, habla tres minutos y estuvo diez. No, es que Juan tiene mucho que decir, ya le conocemos. Somos más limitados, pues... Oye, aquí cuando vienen de dos en dos solemos invitaros a hacer jueguitos así tontos y tal, pues para llevar la conversación. Sí, y entonces os voy a pedir que durante unos minutos os cambiéis la personalidad, o sea, que tú hagas de Llorente y tú hagas de Romay, ¿vale? Vale, bien. ¿Vale? ¿Me dejas diez euros? ¿No podías elegir a otro? No, es lo que hay, es lo que hay, con lo cual te cedo la primera pregunta para... Vamos a preguntarle a Fernando Romay. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de sus primeras 48 horas en Madrid? Estaba flipado con las tías. Bueno, sí, yo qué sé, tío. Pero tú... Él no estaba, no, él no estaba. No. Acuérdate... Bueno, tú no estabas, tú tenías hepatitis. No, yo te vi el primer día que llegaste al pabellón. Y te entró un ataque de hepatitis y no jugaste en todo el año. No, yo te vi porque... Pero estáis, habéis recuperado, no, este no es el juego. O sea, el juego es... Tú eres Romay, tío. Sí, yo soy Romay. Pues llego al pabellón y me siento y digo, ¿quién será este señor tan bajito? Eso se sabe ya. Eso ya se sabe. Bueno, pero cuál es el... El señor bajito, ¿eh? ¿Y tú quién eres? Y tu primera impresión cuando conociste a Joe, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas cuando conociste a Joe? Cuando conocí... Pues... Es difícil este juego, ¿eh? No, no, no. Joe, ¿te acuerdas cuando conociste a Fernando? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Poco antes del sector de Zamora, que empecé a entrenar. Yo ese año estaba con hepatitis todo el año. Y fuimos al sector de Zamora, que quedamos campeones allí. Y allí viví por primera vez a Fernando. ¿Y qué te pareció? Muy grande. ¿Sí? Y muy torpe, sí. ¿Sí era torpe? Sí. No, bueno, sí que siéntelo. Pero a la vista está. Yo nunca diría eso. Pero bueno, esa época, esa época, el tema motor y tal, bien. O sea, estaba ya, articulaba, se movía. Sí, sí. Sí, sí, sí. Empezaba. Empezaba. Tenía, bueno... Digamos que no lo llevó muy bien hasta el final, ¿no? Justo cuando iba a cogerle ya el truquillo al baloncesto se retiró. Pero sí, pero sí. No, no. Y además yo iba, yo era la gran figura. O sea, ten en cuenta, yo iba de... De... Tú eras de San Agustín, ¿no? De San Agustín. Y además, joder, sobrino de Gento, tío. Eso molaba todo. En el Madrid aquel de la época con lo que era, con... Con Bernabéu y todo esto, joder. Sí, sí. Ya, y me... Cuentan, cuentan que tú eras bastante introvertido. O sea, que no le dabas mucho, que eras un tío así como más metido para adentro. No, no, pero es por no gastar. Ah, bueno, es otra de las cosas también que se decía de ti. Es verdad que era que teníais tú y Andrés Jiménez lo de la cofradía del bolsillo este, que no metíais la mano porque había un cocodrilo. Los pantalones lacos, sí, porque tenía aquí un cocodrilo y así teníamos disculpas para no meter la mano, por si nos mordían. Éramos muy de... O sea, que es cierto, es cierto que... No, sí, éramos de los que daban mil pelas de dieta y acabamos el día con mil doscientas. No sé cómo... Sí, 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 sí. Y tú eras muy amigo de Andrés, de Andrés Jiménez, también un tío bastante poco raro. Sí, no, bueno, los dos también, también. No, bueno, es que digamos que... A ver, yo soy un prototipo, perdón, yo soy un prototipo del Madrid de los ochenta. Y entonces yo tenía otras inquietudes que estos no tenía. Entonces yo me empecé... Cuando dices esto, dices Romá y compañía. Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces yo empecé a alternar con grupos de la movida, con gente, teniendo en cuenta que yo soy de San Agustín, o sea... Y entonces... ¡Ay, Dios! Yo empecé a alternar con... ¿Hacían así los de San Agustín? No, los de San Agustín comen así en el cono. ¡Ah, que comen así! Son muy finos, son muy finos. Y se toman el café así. Entonces, pues... No, Romá, y de la safa, no jodas. No, no, yo de San Agustín y tal. Y entonces yo, pues eso, que si mamá... ¿Tú sabes mamá del grupo? Sí, los secretos, sí, sí. Los secretos, mamá, pues eso, pues yo alternaba con ellos, iba tal, el Wyoming, o sea... De hecho, yo intenté, intenté, claro, porque estos no tienen inquietudes, a mí la música me llamó. Y entonces yo empecé con el reverendo a tocar el piano. Entonces yo era compañero de habitación de Romay, e iba todos los viajes con un piano. ¡Oh, sí, me acuerdo, es verdad! ¿Y Romay qué te decía? Romay, joder, es que no me entendía. Porque mira que... O sea, no es fácil, ¿no? Cinco años para hacer una escala. Bueno, lo que nos costó. O sea, pero eso sí, cinco horas al día. Y Romay con eso de que solo veía la tele, que si se veía saber y... No, saber y ganar ya había, esto me debía estar. No, pero veía cifras y letras, me acuerdo, veía cifras y letras al mediodía. Y yo con el piano, bueno, la verdad es que cada uno a lo suyo. Bueno, y te acuerdo a lo que nos costó conseguir que se pusiesen unos auriculares. No, no, pero no, no, no. Porque entonces ten en cuenta que en los aviones cobraban por ellos, entonces él no cogía. Yo no cogía, vaya, perdón. Bueno, está claro que tiene más cogida, te tiene cogida la medida. Una pregunta para Fernando. Un poco al hilo de la evolución del baloncesto español, tú eras uno de los tíos más conocidos de España cuando jugabas. ¿Cómo puede ser que luego, pasados los años, tuviera más audiencia un programa en el que tú bailabas que un programa en el que tú comentabas baloncesto? Evidentemente, por este cuerpo serrano que tengo, ¿no? Yo he saltado a la fama. Tienes razón, tío, tú eres un icono sexual, Romay. Hombre, yo vine un poco perjudicado de allí, de la coruña, pero he trabajado mucho y mucho ejercicio de baloncesto y de coordinación. Claro, necesitabas, quizás, ¿no? Porque tú reconocerás, Fernando Romay, reconocerás Romay que tú eras un poquito torpe de pequeño, de joven. Bueno, no tanto, no tanto. Pero cuando os concentrabais con la selección... Me fallaba un poco, me fallaba un poco del aspecto. Pero habías bailado antes, habías bailado antes de ese concurso, cuando os concentrabais con la selección, tanto... ¿Qué coño bailar, qué coño bailar? Si salíamos, el único que aquí ligaba era yo. Este que iba a ligar, este baila. Este era el Capone, joder, el de Gaster del equipo. Al Capone los discos. A mí me gustaba más como mirar. A mí me gustaba más así como observar un poco, ¿no? Desde arriba, desde la atalaya. Desde la atalaya, ¿no? Ahí empecé a hacer ya colección de chascarrillos. ¿Estás insinuando que eras un boller? Pues sí, un poquito sí, ¿no?